buenas a todos este es una nueva serie de mi canal que se conformará en euro truck con mods soy mister tnt y bueno como ya hice las pruebas modifique los controles los mandos etcétera para poder grabar bien entonces vamos a elegir un pequeño trabajo vamos a elegir este no es tan largo y a comenzar este va a ser el primer episodio de la serie comencemos si en algún caso me quedo un poco callado es porque soy un poco nuevo aquí y no se que comentar así que comencemos como ya saben ya en mi canal he subido varios vídeos como de como como de cual fue que subí no me acuerdo ah Scania Draven simulero si ya llevo dos episodios es puto camión puto bus no puede ser no puede ser para que frena puto bus de que estaba hablando no me acuerdo seguimos 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 soy nuevo en euro truck soy nuevo no me critiquen si no se pasaron los cambios etcétera etcétera vamos a ver vamos a ver a esperar el semáforo vamos a quitar esto no me gusta mucho tenerlo así vamos a ver puto semáforo cambia a ver a ver creo que no le he quitado el limitador de velocidades así que vamos a ir a 90 en este primer episodio luego en el siguiente le quito el limitador para ir un poco más rápido y así vamos a ver y a movernos que dice ahí en esa señal no no entiendo no lo veo soy ciego y que y de que le hablo de que le hablo si no hay nada que contar aquí ah bueno soy voy a contarle un poco de mi soy dominicano pero como vivo en estados unidos hablo dos idiomas inglés y español y que más cuento que más cuento me gustan los juegos de automóviles un poco lo de los shooters no tengo play 3 ni Xbox no me gustan prefiero jugar en PC cuánto falta un puto camión lento soy un poco malo en holotruck todavía no he terminado la escuela estoy en el segundo en el tercer año creo sí tercer año creo que así que se debe eleven grade no sé que que grado será en otros países pero aquí es eleven el once pero van acá camión acelera quiero llegar rápido a mi destino creo que es por aquí estamos frenando estamos frenando vamos a ver creo que vamos bien vamos bien quizás suba cada dos días un episodio no sé todo depende todo depende de las tareas que me pongan en la escuela no estaré muy activo activo no ya comenzaron ya comenzaron a invitarme me ven jugando otra cosa y ya me comienzan a invitar a ver a ver vamos a ver no puede ser la próxima vez me desconecto me desconecto para jugar un poco más tranquilo el Euro Truck esto es un juego de esto es un juego de que necesita concentración vamos a ver vamos a ver las vistas de Euro Truck ya me salí del camino vamos a ver estoy bien de combustible y este camión avanza más avanza, avanza quizás en esta semana hago un video de Battlefield, no sé soy un poco nuevo en Battlefield así que no juego mucho porque cada vez que juego mi equipo pierde por mi claro está soy malo malo de malo apenas estoy en el nivel 3 o 4 no sé 5 no me acuerdo muy bien grej a ver avanza a ver avanza Que les puedo contar He jugado a Aerotruck En mi laptop Cuando no tenía una buena PC Como tengo ahora Para que se pregunte Las especificaciones de mi PC Es El procesador es un AMD Trinity De 3.8 a 3.9 Turbo MD3 El motherboard es Una Asus P8 A85 creo 1TB de hard drive 8GB de RAM Una tarjeta de video GTX Una GeForce GTX 650 de 1GB Y que mas Que mas Que mas Que mas Que mas tiene la PC Falta demasiado para llegar al destino Que vamos a hacer Hay por poco Por poco Por poco A ver A ver A ver A ver Puto autos Quisiera ir un poco mas rapido Pero no puedo No puedo ir mas rapido Por que Por que Por que Esto es una tortuga Vamos a ver Por lo menos estamos llegando al destino Bueno aqui son las 9 945 de la noche 945 de la noche creo Si no me equivoco La 928 me equivoque 928 Asi que termino de grabar este video Asi que termino de grabar este video Lo edito un poco No se Y lo subo y me voy a acostar Mañana en mi escuela Aunque estar a las 9 De la mañana en la escuela Salgo A las 4 A las 5 de la tarde Y bueno Y llego a mi casa tarde Como las 6 O las 7 de la noche Para hacer tarea Y luego Volverme a acostar Asi que no tendre mucho tiempo Para Youtube Que dicen ese letero Dusseldorf No se Nombres raros Bueno ya estamos llegando al destino Vamos a mover Vamos Y frenando Un poco más Espacio Ok Vamos a ver Ya estamos llegando Al destino El problema Será Estacionar El camión Ese será Un verdadero problema Porque Soy mal estacionando Ya Ya la aquí Aquí Ok Vamos a regresar Un poco Ok Esta es Nuestra empresa Me pasa Me pasa Debo Móvil Y esta es La empresa Asi que Vamos Entrando De una vez Y a ver como La estacion Doble un poco Para enderezar El camión Ok Vamos a hacerlo A lo bestia Sacamos el camión Completamente Oh Oh Vamos a A darle Reverse Soy un poco Bueno Un poco No Soy mal Estacionando A ver si lo hacemos De una vez A ver A ver Creo 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 Que 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 Aquí Llego Allí Vamos a ver Como quedo No quedo Tan bien Pero bueno Algo es algo A ver Cuanto Lo he ganado A ver Subí el nivel Claro esta Y se lo ponemos Carga de alto Valor Y hasta aquí El video de hoy Mañana volvemos Con otro Mañana No No se Cuando vuelva a subir Otro video De Euro Truck Quizas el Miércoles O el jueves No estoy seguro No estoy seguro Así que Esperen el video Un nuevo mensaje Con su No vuelvo a vender Ok Y hasta luego Va a ir ¡Gracias!